tutorial medidas de seguridad para una lancha neumática lo primero llevar el ancla por si el motor se parara echar rápido el ancla y quedarnos fijos por supuesto chalecos a la vida obligatorio para todos los tripulantes el inflador por si lo necesitamos el botiquín también por si tenemos alguna emergencia es muy importante llevar los remos también el motor falla que podamos regresar a tierra remando y el bichero en objetos al agua de alcanzarlo también es muy interesante llevar una bolsa estanca para poder llevar dentro de aparato electrónico como un móvil o una radio que nos permitirán estar siempre conectados para cualquier emergencia el silbato y el tapabocas también es recomendable tener un cabo de seguridad que nos servirá por si el motor se nos cae y también por si tenemos que hacer algún remolque